¡Cara al sol con la camisa nueva que tú borraste el globo ayer! ¡Me hallará la muerte si me llevan y no te vuelvo a ver! Hoy pared tus brazos, compañeros, que hacen guardia sobre los duelos. ¡Infasible la demanda y están presentes en nuestra paz! ¡Si te dije que salí, te fui al puesto que tengo aquí! ¡Volverán las ventas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Y traerán tremitas cinco rosas las flechas remitan! ¡Volverán las ventas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán las ventas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán las ventas victoriosas al caso leje de la paz!